¿Qué tal? En este vídeo vamos a tener una serie de vídeos, pero vamos a estar explicando varias cuestiones y varias dudas que se tienen dentro del software. El principal va a ser estar diseñando un ensamble, va a ser una válvula en el cual vamos a estar tocando temas de preguntas que se tienen frecuentemente del curso. Entonces, para esto vamos a generar una válvula, vamos a generar tres cuerpos, mejor dicho tres partes, que con estas vamos a estar trabajando con el módulo de ensambles. Entonces, ya que generamos aquí nuestro rectángulo, vamos a darle un pequeño pocket y un pequeño extrude para posteriormente utilizar esta pieza como base y con esta misma vamos a ir generando toda nuestra secuencia de piezas. Tenemos nuestra pieza base, posteriormente vamos a tener que hacerle un hole. Vamos a hacerle cuatro agujeros en esta parte. Ahorita no nos estamos metiendo tanto en la metodología de el cómo se debe de presentar, ni tampoco en el cómo se debe de diseñar, debido a que algo muy importante que ahorita estamos haciendo es la resolución de preguntas. Y una de las cuales es muy frecuente es ¿Qué pasa cuando tengo un círculo? Por ejemplo, este círculo y yo quiero utilizar la herramienta de Mirror, que les voy a dar como una breve introducción. Recuerden que si quieren tener un poco más de información acerca de esto, se recomienda que tomen los cursos con MasterCAD, en los cuales tenemos diferentes módulos, en la parte de Part Design, Ensamble, Superficies. Ok, tenemos nuestros dos círculos. Ya con estos dos círculos vamos a hacer un Mirror. Si se dan cuenta, el único que dejé definido fue el primero. Eso quiere decir que si yo modifico las dimensiones que tiene el primero, ¿se van a modificar las demás? Sí, porque recuerden que al ser Mirror es lo que se ve reflejado. Es un operación espejo. Al ser este tipo de operaciones, si tú modificas algo, obviamente lo demás también se va a empezar a modificar. Entonces, seguimos con esta parte. Vamos a crear como un cuerpo de nuestra válvula. ¿Y por qué lo vamos a generar de esta parte? O de esta forma, mejor dicho. Porque ahorita vamos a hacer una pregunta común y a ver si les queda un poquito más claro de cómo funciona la parte del vaciado. Tenemos nuestra herramienta. Vamos a hacer un corte. ¿Por qué un corte? Porque necesitamos que esto gire alrededor de esta cara. Aquí algo muy importante que les pasa. Siempre revisen las orillas cuando ustedes cortan algo. Recuerden que Katia es un poco molesto en esta parte de utilizar este tipo de herramientas. Tenemos nuestra herramienta de Chef. Tenemos ahora sí ya nuestro elemento. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente video? Vamos a utilizar un nuevo sketch. Vamos a generar nuestro cilindro. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer en nuestro siguiente video? Vamos a tener que vaciar la parte que representa nuestro círculo. Por último, vamos a hacer una instrucción. Vamos a ponerle nuestra dimensión y lo vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video vemos la pregunta.